Estos recursos se gastaron en la recolección, traslado y tratamiento de los residuos sólidos del cantón, sin tomar en cuenta otros procesos de contratación que se encuentran en proceso como la compra de tierra para la cobertura y ejecución del cierre técnico, además de más horas de la maquinaria para la debida compactación del terreno. De acuerdo con la alcaldesa Vera Corrales, la municipalidad busca cumplir con las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Ambiental Administrativo. Señaló también, en el municipio existe un compromiso en materia de desechos sólidos, por lo que esperan solucionar esta problemática.